Este es el tipo de cereal que yo como, que yo misma me preparo, hago una mezcla, le pongo también un poquito de polvo de moringa. Aquí en mi super mix hay dátiles, ajonjolí, semillas de linaza, semillas de amapola, nueces, semillas de girasol, avena tostada, pasas, arroz inflado, higo, almendras, coco, semillas de calabaza, goji, maní y también le pongo avellanas, chía, hojuelas de maíz, espelta soplada que es igualita a este que es el arroz soplado. Pero ahorita no tengo esos otros ingredientes, mezclo todo bien, bien, bien y le pongo leche de arroz o de avena o leche de soya o leche de almendras, de avellanas, de todo tipo, menos leche normal. Gracias. 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 Gracias.